Esforzarse no se esfuerza mucho. Pero eso es porque no se fijan quién tiene delante. Ya, ¿y ahora de quién me estás hablando? ¿De ti o de mí? De ti, de ti. Ay, qué bonito, ¿no? Bueno, pues ya está, ya hemos llegado. ¡Ey! Joder, doble cobra. He pillado el mensaje. Ya, bueno, no te vengas abajo, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Es que tú tendrás muchos estudios, pero yo tengo un máster en jetas y los calo así. Espera, espera, ¿tienes condón? ¿Puesto? No, hombre, no. Hombre, coge aquí, anda. Cógelo. ¿Uy? ¿Qué? Bueno, ¿esto qué es? No, 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 deja eso. ¡Huetona! No, deja eso, por favor, déjalo, déjalo. ¿Qué querías hacerme? Nada, nada, que soy policía. ¿Qué? ¿Qué haces? Qué bien, qué bien. Qué raro que no me lo hayas dicho antes, ¿no? Bueno, y qué raro que tu hija tampoco, ¿eh? Pero no, no pasa nada, vamos a seguir. Ahí va, un tirón, ¿eh? Vaya, por Dios, fíjate, ¿eh? Otro día seguimos. ¿Eh? ¿En serio que te vas? ¿Ahora? Sí, es lo mejor. Ah, genial, 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 me parece genial. Pues nada, ya sabes dónde está la puerta. Arturo, mira una cosita que, si no te importa, cierras la puerta al salir. Pues ya se me ha pasado. ¿Ah, sí? Sí, se me ha quitado. No te quiero forzar, ¿eh? No, 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 es que es una lesión oportunista que tengo yo. Mira y va. Genial.